hola amigos y amigas bienvenidos el día de hoy les voy a hablar sobre les voy a dar una review de este de este limpiador facial de la marca de secret botánico de prichos este exactamente lo compré en prichos porque estas semanas he tenido como unos brotes de acné mi piel normalmente es de mixta a grasa pero sólo me dicen que hay uno que es anaranjado que es para piel grasa pero sólo encontré este el de piel normal y les voy a dar mi opinión acerca de esto espero les guste este vídeo y bienvenidos bueno como pueden ver ya lo he estado usando muchas semanas miren cuánto tiene ya de uso no sé si ahorita creo que si me tomo unas fotos del antes y después si las tengo se las voy a poner aquí en los recuadros para que vean tengo unos brotes de acné porque como saben yo estoy aquí en méxico y algunos meses y no sé si la alimentación el estrés y todo esto me hizo causar estos estos brotes y yo estaba ya desesperada quería ir al médico para que me revisar y men normalmente te demandan antibióticos para cuando tienes el acné así porque supuse que alguna bacteria pero como estamos en lo de la pandemia no pude hacérmelo entonces dije lo primero que voy a hacer yo en ecuador usaba un jabón que se llama panoxil no lo encontré aquí entonces me fui a algunas farmacias y me fui al walmart y ahí fue que encontré otros tipos de jabones como el neutrógeno y todos tienen el ácido salicílico como ingrediente activo que es el mismo que tiene este de aquí ácido salicílico el ácido salicílico como lo pueden ver aquí ácido salicílico es el ingrediente del jabón neutrógena de algunos de la rocher posay de lefaclar entonces lo que hice fue vamos a probar este qué tal la primer el primer día que lo usé al siguiente sí sentí que mi piel estaba menos grasosa o sea me levanto y no tengo nada de grasa pero tenía todavía mis granos como a la semana ya mis granos se estaban como secando o sea no digo que se secaron por completo y que no tenía grano si los tenía pero se estaban secando pero no no se proliferaron yo tenía que me salió un grano y al día siguiente me salía otro y lo exprimía porque lo tenía gigante sé que nada es bueno exprimirlo pero yo no lo soportaba lo exprimía y me salía otro y me salía otro se me estaban saliendo muchos diarios con esto lo pude detener ya no no me estaban saliendo diarios como que las bacterias se controlaron en conclusión si tú sientes que tu piel es grasa o con tendencia acné este puede ser un limpiador de uso diario sin ningún problema sobre todo este el de piel normal a grasa porque el de piel normal porque el de piel normal te ayuda a que tu piel no se rase que tanto la de piel grasa tiene es más exigente todavía si tu piel es muy grasa así te lo recomiendo pero si no es tan grasa puedes usar este perfectamente que no te va a dañar tu piel y al contrario va a controlar el acné que tienes yo si te lo recomiendo y sobre todo está a muy buen precio a mí me costó 18 con 90 ahorita está en 20 pesos porque ya subió un dólar y yo lo veo igual que el neutrógeno que el dior en luego luego lo siento igual espero les guste esta reseña gracias por verme y nos estamos viendo bye